Don Jesús González Linares en la finca Villa María, es testigo de cómo ha cambiado el servicio de agua en el sector. Junto a su esposa ya puede realizar las tareas domésticas y del campo con mayor flujo de agua. Las condiciones antes, antiguamente, porque yo ya tengo tres años de estar aquí, la vaina era muy crítica con el agua. Se sufría mucho por el agua, inclusive tocaba llevar el canaba a beber al río. Unas consecuencias muy bravas, veranos de cuatro o cinco meses. Era muy grave, pero ahorita ya estamos mejorando un poquitico, vamos a ver. Los niños de la institución educativa El Ramo, sede de La Estrella, también mejoraron sus condiciones de salubridad, porque ahora cuentan con agua para el restaurante escolar, para los servicios sanitarios, el aseo y el consumo. Es muy importante este servicio tan vital para la salud y para los niños, en este caso los de la sede de La Estrella, de la institución educativa El Ramo, del municipio de Betulia, ya que se necesita para la parte del restaurante y también para el servicio sanitario. La bocatoma del acueducto rural se ubica en la vereda Altamira y consiste en una sencilla estructura de cemento con rejilla que recoge el agua en una quebrada y la traslada mediante tubería de PVC hasta un tanque desadrenador. De allí se distribuye a las 29 viviendas de Altamira y La Estrella en la vereda Sogamoso. El acueducto ya estaba deteriorado por el paso de los años, la tubería de los aéreos están cristalizados y las guayas se empezaron a deteriorar y a romper y ellos no contaban con el líquido en la casa. Red principal, domiciliarias, se colocaron contadores, entonces tuvo una estructura de aéreos. Isabel Godoy es la presidenta de la Junta de Acción Comunal del Sector La Estrella. Ella fue una de las gestoras de esta obra. 29 familias se benefician de este proyecto y son 6 familias de acá de Altamira y 23 de La Estrella. Faltando unos que se enviaron nuevos pero todavía no se les ha colocado. Este tipo de convenios que se establecen con las comunidades hacen parte de la gestión de sostenibilidad que realiza la empresa y que es una acción complementaria al Plan de Manejo Ambiental de la Central Hidroeléctrica Sogamoso. Isagen procura de esta manera garantizar el suministro de agua como recurso vital para la salud y el bienestar de los pobladores rurales. Gracias. 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 Gracias.